Buenas gente, aquí en Abatev, como siempre, informando, actualizando, señores, estamos viendo que la sin razón sigue acaparando las grandes portadas en Guinea Ecuatorial, el que llaman Teddinguema, el hijo del tirano criminal Obianguema Mbazogo, sigue ocupando grandes portadas con sus mentiras, con sus X sin fundamento alguno, el último que ha lanzado, es este, su excelente, disculpen, su excelencia Bola Tinubu se encuentra en Guinea Ecuatorial en su primera visita oficial, se prevé que durante su estancia de 72 horas en nuestro país tenga diferentes encuentros con su homólogo ecuatoguineano, su excelencia disculpen, para discusión y firma de un acuerdo de exportación del gas de Guinea Ecuatorial a Nigeria. Señores, esto es una vergüenza monumental, que tengamos un vicepresidente que pasa toda la vida mintiendo, que pasa toda la vida lanzando X sin fundamento. Guinea Ecuatorial carece casi de todo, no tenemos gas, no tenemos gas, tenemos que mendigarlo en los países vecinos, a pesar de ser Guinea Ecuatorial el tercer reproductor de petróleo de África negra. Esto es lo que pasa en Guinea, y este personaje viene a lanzar este mensaje tan ruin y miserable que Guinea Ecuatorial abastecerá, está firmando acuerdo lo con Nigeria, para abastecer a dicho país el gas. ¿Cómo se puede abastecer lo que no se tiene? Guinea no tiene gas. Tenemos ahora problemas en cuanto se habla de lámparas del bosque, inciernillos, todos esos aparatos funcionan con el petróleo. Lámparas del bosque, que aún se sigue utilizando en Guinea. Parece mentiras, pero es la verdad. Lámparas del bosque, se sigue utilizando en Guinea Ecuatorial y funciona con el petróleo. Y resulta que en las gasolineras del país el petróleo no hay, se escasea. La gente va de norte a sur, de este a oeste, buscando petróleo y no lo encuentran y no pueden encender sus lámparas del bosque. Lo mismo pasa con los inciernillos. Ese aparato así que funciona también con el petróleo, aparato de cocina, que para cocinar hace falta un inciernillo. Funciona con el petróleo. Funciona con el petróleo. Y en Guinea no hay suficiente petróleo para poder abastecer a todas las ciudades del país. Lo mismo pasa con el gas. Los que utilizan el gas para sus aparatos de cocina tampoco tienen. A esta altura, dentro de la ciudad de Malabo, capital del país, la gente sigue cocinando con leña. Sí, lo has oído. Con leña cocina la gente. En las ciudades de Guinea Ecuatorial. Porque todo se escasea ahí. Y viene ahora este señor a hablar de abastecer gas de Guinea Ecuatorial a Nigeria. ¿Qué gas de Guinea Ecuatorial tenemos? Mentira absoluta. Señores, estamos aquí para desmontar todas esas mentiras que lanza este personaje, el mal llamado vicepresidente de Guinea Ecuatorial, el hijo del tirano criminal Teodoro Obianguema Mbasogo. Señores, aquí en Abatev, próximamente con más información actualidad aquí en este espacio. Abatev, tu medio, el medio que te informa, te actualiza. Aquí trabajamos gratis a un problema que tengas. ¿Quieres denunciarlo? No dudes en enviarnos, en hacerlo saber para que nosotros hagamos nuestro trabajo. Hacerlo llegar más lejos de tu alrededor. Señores, esta vez próximamente aquí en Abatev.